6 y 37 de la mañana que os parece si hacemos una prueba que vengo diciendo estos días en el canal de probar la gopro 7 con su fof con su gran angular súper estabilizado ese smooth que tienen contra el nuevo iphone 11 pro max con ese gran angular que digo yo que está muy estabilizado vamos a ver cuáles son las diferencias reales no venga vamos bueno lo primero que había de esperar es que ilumina mejor la escena de gopro era bastante claro vaya actualización vamos a ver qué tal funciona vamos a ir haciendo pruebas del día hasta otra vez en la noche pero en principio la cámara deportiva tendría que poner toda la carne en el asador y tendría que ser la ganadora con diferencia bueno bueno en las pruebas es donde se ven estas cosas vamos a seguir bueno gran momento para empezar con el gran angular de ambas cámaras he usado el iphone 11 pro max y la gopro 7 es justo por ese detalle porque son 120 grados con 12 13 milímetros de amplitud y vamos a ver qué tal funciona la actualización y si el iphone podría convertirse en una cámara de deporte cosa que es difícil porque obviamente tendríamos que tener un compartimento para poder agarrar el iphone y si se nos cae no le pasa nada pero vamos a ver qué tal funciona la actualización seguimos andando no pero pégate más aquí aquí estamos siempre aquí los dos vamos a poner en complicaciones un poco las estabilaciones de ambos equipos vamos a subir escaleras vamos a correr vamos a probar diferentes cosas y como ahora tengo un cámara que normalmente me lo grabo y sólo tengo a ir a mi señor padre detrás vamos a ver qué tal va a hacer la actualización estamos subiendo hay aquí problemas de micro porque tenemos una fuente de sonido bastante potente pero fijaros sobre todo el gran angular que tiene que es bastante amplio y bastante interesante ya la vamos a seguir por la naturaleza vale y ahora voy a hacer correr al cámara vamos a correr despacio pero vamos a ver qué tal funciona la estabilización de las dos a ver quién es mejor bueno pues básicamente ya estáis viendo que lo que conlleva un gran angular es que tenemos una gran parte de pantalla para poder pegarnos esas esos caprichos a la hora de querer enfocar o sea estamos en un paisaje y si dais cuenta todo lo que puedo coger es bastante interesante que tiene de bueno pues que para estabilizar con un poquito de recorte un poquito de recorte y de manera digital podemos establecer un plano muy 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 parado o sea muy como si llevásemos un gimbal en la mano y donde quiero llegar aquí y ahora es justo en ese detalle quiero demostraros vídeo tras vídeo que esto es un espectáculo el iphone con la gran angular ha hecho un muy buen trabajo y estamos hablando de la gopro 7 black que es una cámara dedicada para deportes una cámara dedicada para trastearla es una cámara dedicada para que hagamos cualquier cosa con ella y siempre se mantengan los planos estabilizados lo está haciendo el iphone porque eso es lo que estamos viendo ahora mismo vosotros qué vais opinando ahora cuento cuando vea yo el metraje ahora vamos a entrar aquí que hay más sombra dejamos un sitio donde el sol no nos ayuda vamos a ver ese rango dinámico vamos a ver qué tal trabajan las cámaras con una luz inferior vamos por acá seguimos andando y como veis en la zona es una zona que los propios avoles hacen que el sol no llegue aquí con la potencia hay los edificios proyecta sombra los avoles proyecta sombra vamos a avanzar por allí y vamos a ver hasta qué punto nos va aguantando estoy contento con los resultados ambos tienen un hd reactivo que funciona muy bien ya habéis visto los cielos quizás lo disimula mejor el iphone es algo que podemos contar pero no sabremos hasta qué punto llegan hasta que pruebe en este vídeo bueno como han podido ver en estas pruebas aunque tenemos una luz más baja que no es una luz baja realmente simplemente el sol está escondido no es suficiente ni por asomo para poner complicaciones a ninguno de los dos sensores los dos se han portado estupendamente sin ningún tipo de problema buena reproducción de color buena colorometría o sea la colorometría está siendo muy bien en la HDR real en tiempo real lo hace muy bien de hecho si apuntamos hacia arriba vemos como el cielo está azul insisto el color del iphone parece ser como siempre más logrado el hdr el color que ha hecho apple está fuera de toda duda es un trabajo espectacular y hay que decirlo el problema será para la noche obviamente el sensor del gran angular es menos luminoso y ahí es donde vamos a notar muchísimo las carencias de este iphone contra la gopro aunque las diferencias tampoco serán muy grandes mira que estoy en el plano tiene plano no habrá apuntado para arriba un poco ahora pero vamos a hacer otra pueblo a nivel casi de suelo para ver qué tal estabiliza en condiciones un poco más incómodas como lo veis estamos estabilizando a tope no claro que esto lo podríamos probar en una bicicleta así que si puedo en una bicicleta en un patín también os enseñaré resultados muy interesantes bueno ya estáis viendo lo interesante que puede llegar a resultar una cámara gran angular los famosos 120 grados en una lente de 12 13 milímetros lo que puede sacar lo bien que os puede venir se puede utilizar de este tipo de contenidos para hacer muchas cosas de ellas la cual más interesante y es todo un espectáculo a la hora de pensar y diseñar planos a dónde quiero llegar con el tema de diseñar planos pues es bien sencillo puedes imaginar un encuadre al tener esta capacidad estos ángulos podemos imaginar muchos encuadres incluso después al grabar podríamos recortar obviamente ya os insisto las dos están grabando a 4k 60 cuadras por segundo si queremos hacer un encuadre y cortar lo suficiente tendríamos que bajar la resolución a 1920 pero nos podría servir para hacer algún tipo de encuadre bastante interesante obviamente no se pueden hacer las cosas que se hacen con las cámaras de 360 grados pero sí que puede llegar a ser interesante y más cuando da esta capacidad esta calidad y esta estabilización durante el día es fantástico el gran angular se puede usar aceptamos barco para que es la cámara del iphone en gran angular sea cámara deportiva hombre si queréis llevaros a y poneros en un casco un iphone y a la primera de cambio estrellaros creo que la hostia que se puede el iphone no se la da la gopro la gopro aguanta lo que sea pero el iphone yo me echaría a llorar vamos cargarme un móvil de mil euros pero también buscaremos si tenemos alguna casa para poder hacer deporte sin rego seguimos vaya que no falte la prueba en este canal del coche en el coche hay mucha trepidación pero fijaros en una y en otra ahora en el iphone a la gopro que la estabilización es bastante pareja mucho más de lo que yo me esperaba y cuando digo pareja es que parece que fuesen sensores gemelos capacidades gemelas un aplauso para los dos aunque eso sí gana gopro por poco aquí se miráis fijamente y al detalle fijaros a la derecha el iphone como a veces parece que el cielo mínimamente se entrepida más que la propia gopro pero vamos estupendo vamos a acabar esto con la luz final del día vamos a ver hasta qué punto responden a las cámaras no tengo todavía una idea clara de cómo acaba esto pero sí que os puedo decir que el iphone ha trabajado bastante bien es una buena noticia la gopro debería trabajar mejor eso no es noticia porque es la realidad gopro trabaja muy bien pero tendré que comprobarlo en los planos finales hablaré os contaré un poco todo así un plan técnico a ver qué tal ha funcionado fijaros en la contraluz de la puesta de sol como lo recogen ambos sus hdr en estado puro es como trabaja esto esto es así y ahí tenéis el astrosor tal cual despido gran angular para los dos 12 megapíxeles de sensor considerado el gran angular el fob vale que más podemos decir de todo esto pues entre las cosas que se pueden decir es que estaba equivocado y la apertura máxima de la gopro es mayor que la del iphone estamos hablando exactamente de 2.4 pero lo trabaja muy bien es una máquina bastante pudiente seguimos yendo hacia el sol vale es un plano único sabéis que soy de muchos multi planos vale pero ahí tenéis un plano único bastante bastante bueno la realidad es la siguiente vale porque he hecho esta comparativa pues he hecho esta comparativa porque es una buena forma de ver hasta donde un gran angular muy bien pensado que se ha compensado el movimiento de manera magistral vía software se ha hecho también que nos permitimos el lujo de hacer algunos planos estilo montaña de rusa montañas rusas de poco nivel para ir grabándonos alguna carrera en algún tipo de evento que haya que correr cosas así da el servicio este iphone lo puede dar con cosas mucho más bestias claro que lo puede dar pero vamos a ser francos esto está diseñado para lo que está diseñado tendremos que tener carcas especiales no lo podemos sumergir aguanta lo que aguanta que vamos a comprar una carcasa especial vamos a comprar un utensilio especial a ver podéis pensar es que para gastarme 400 euros en la gopro con el iphone tengo todo y voy a coger las correspondientes correas y correspondiente carcasa bueno probablemente la salla y la salla de bastante opción fijar la apuesta de solas y igual pero tenéis que pensar igualmente y bien claro que esto no es una cámara deportiva pero si da el nivel de una cámara deportiva ahora lo veis plano por plano ya estamos acordaros de la última comparación si la viste y si no va a tener la pestaña del samsung galaxy s 10 samsung galaxy note 10 plus contra el iphone aquí en esta justo en esta altura estaba la cosa bastante complicado para el note el iphone lo sacaba bastante mejor y estamos haciendo lo mismo las pruebas tienen que ser iguales para el iphone iguales no porque estamos con el sensor de ultra gran angular y se tiene que ver la carencia tiene que salir ruido pero cuál de los dos está gestionando mejor el ruido pues como ahora no lo veo en este vídeo me deja todo por al final pero vosotros podéis comentar que creéis lo de siempre que yo diga una cosa obviamente tengo los tenisimos tengo que he probado 100.000 cámaras he probado 100.000 tipos de archivos sé de lo que hablo obviamente me puedo cambiar me puedo equivocar ligeramente pero ya de ahí a que me llamáis fanboy mira en el último vídeo estabais con el tema de es que dan es que se te nota que eres de apple que llevo un note 10 en el bolsillo normalmente que el iphone lo uso porque le tengo en mi ecosistema normal pero que normalmente el teléfono que suelo sacar a casa normalmente es el note o el huawei esto es una puesta de sol a lo dan hunter aquí en la puerta de sol a mí me tenéis aquí y estamos acabando con esta comparativa mucho más de 100 cuando nos quedemos sin el sol veremos las carencias de ambos no son máquinas hechas para trabajar en entornos con poca luz una vez que la noche se haga vamos a ver problemas de muchas índoles entre ellas un excesivo ruido planos que no se pueden salvar la gopro tiene el hipersmooth que está súper estabilizado el iphone ya sabéis cómo lo estabiliza ahí quiero comparar un poco al detalle quién de los dos se estabiliza mejor que me temo que posee la gopro pero todavía no se hace indecirta y hay que ir un poco a vuestra ayuda también haremos encuesta para ver qué opináis dejaros por favor los fanatismos o el gusto por las marcas a un lado y pensar y decir pues mira queremos por esto y por esto el iphone tiende a mantenerme a mí el foco de mi cuerpo lo más causado posible pero a veces altera los fondos la gopro es un poco mezcla de todo pero también tiene sus tirones a pesar de ser buenos eh si habéis llegado hasta aquí también os quiero decir el porqué de la creación de este vídeo porque mucha gente decís esto para que lo haces te quieres lucir con una cosa con otra no de muchos de los comentarios que he tenido esta semana que han sido miles en los diferentes vídeos vale vi a la gente bastante curiosa con el tema de la estabilización del gran angular estuve pensando y pensé en competir con otros móviles no había muchas opciones en el mercado que fueran equivalentes a lo que el iphone de ahora mismo por cierto lo tengo con la contraluz aposta yo estaré oscuro pero como no me veo y pensé la gopro la gopro hero 7 porque el osmo pocket que le tengo también por ahí no me vale porque ya de por sí es muy corto se hace un factor recorte bastante grande dije es perfecto tienen prácticamente los mismos grados 120-130 grados tiene 120-130 grados de ángulo de visión así que es bastante interesante las dos tienen sensores del mismo tamaño es más luminoso el iphone curiosamente pero creo que se va a resentir más el iphone que la gopro en cuanto a temas de ruido y tal no estoy vendiendo el iphone como carga deportiva quitarlo de la cabeza probablemente en el título lo haya llamado algo así para llamar vuestra atención el famoso clickbait pero no es un clickbait en toda regla el iphone hace lo que hace es pudiente en todo puede hacer cosas muy chulas relacionadas con lo audiovisual es muy bueno grabando vídeo y lo demuestra la cámara da unos resultados estupendos pero eso no significa que la podemos usar de cámara deportiva porque sería una locura por nuestra parte si hay adaptadores si hay funda si hay carcasas y da para hacerlo por poder se puede hacer pensar varias cosas tenéis más duración de batería eso bueno el procesador es infinitamente más potente y podéis pasar las cosas en el momento pero estáis dispuestos a arriesgar un teléfono que el mínimo en el pro son 1200 o luego en el iphone normal que son 800 euros por tener una cámara deportiva que a priori no da las capacidades que si tiene la cámara deportiva del gopro pues eso ya lo dejo a vosotros vosotros qué opináis como siempre siempre os lo digo cuál usaríais tendréis la voluntad de usar el iphone o la gopro sin pensarlo bueno el sol ya se ha acabado cada uno interpreta como puede ese cielo y final en chdr a tiempo real hacen lo que pueden están luchando por mantener el ruido estable mi cara de momento funciona bien pero cuando caiga la luz veremos problemas quien tendrá más problemas yo creo que el iphone va a tener bastante más problemas pero estamos en directo bueno a veces siempre llamo las cosas al límite que me estoy quedando sin batería en la gopro así que os dejo este paisaje vamos a terminar aquí la parte de grabaciones habrá un continuará os voy a dejar con las dudas de que tal la noche o por lo menos la noche cerrada con menos luz ya tenemos bastante poca luz le queda muy poco al sol pero lo veremos en otros vídeos de todas formas por redes sociales si lo queréis ver os dejaré algún clip de prueba qué pasa la gente y dicen este loco dónde está mirando ya sabéis no sobre todo la gente que dedicáis a crear contenidos no es que me dé vergüenza pero lo que hay resumen final en un minuto la estabilización esa lucha de estabilización no está tan separada como pensaba sí que es cierto que analizando lo pixel por pixel podemos ver que la gopro puede estabilizar quizás un poquito más pero es tan tan inapreciable que por mucho que os digan que la gopro tiene mejor estabilizador digital del mercado no es así porque tiene rivales como el iphone que le pueden dar de igual a igual a tú a tú y hay muchos más que lo hacen vale pero aún así los dos lo hacen excelentemente bien otra de las cosas es que se nota el buen trabajo del balance de blancos en este caso de la gopro que estoy muy contento ha dejado unos planazos increíbles vale sin embargo el iphone en muchos momentos es más nítido y eso se agradece muchísimo sea como fuere en esta comparativa ha sido un gran rival uno del otro y cualquiera os podría valer pero quiero dejar una cosa súper clara antes de cerrar el vídeo y esta cosa súper clara es que el iphone es un smartphone que tiene una de las mejores cámaras del mercado pero no es una cámara deportiva ni se ha diseñado para tal ni valdría para tal porque le puedes dar una hostia única hostia y cargártelo y romper la pantalla cosa que la gopro absorbería con probablemente casi todas las veces hostias muy muy peligrosas si os ha gustado el vídeo dadle al like, compartid, suscribiros y nos vemos muy pronto